Esta Navidad llega al cañiz el selfie de oro. ¡Mil euros! Del 17 de diciembre al 5 de enero participa en el sorteo y gana mil euros en compras. Haz tus fotos o selfies con tus compras en los comercios participantes y envíalas al correo elselfideoro.comarca.tv El selfie de oro. ¡Mil euros!